el día de hoy trasciende la noticia de que el millonario este integrante del grupo de rap cartel de santa en méxico ha sido detenido por la probable responsabilidad en el homicidio de una persona de 31 años cuyo nombre era jose guadalupe quien fue encontrado en el patio trasero de una casa donde los vecinos dicen que continuamente se reunía gente para consumir sustancias estupefacientes drogas y demás ese joven fue encontrado muerto en el patio junto con varios blogs a su lado y golpes en la cabeza y en diversas partes de su cuerpo al arribar las unidades policiacas y médicas pues obviamente confirmaron que la persona ya no se encontraba con vida a lo que se le dio el curso legal para hacer las indagatorias y dar con los responsables por el delito de homicidio las pesquisas lograron ubicar en los vehículos que en días anteriores este delito fue cometido en junio 15 de junio del 2021 y las investigaciones arrojaron que el millonario con los integrantes que acudían a ese lugar pues fue vinculado y por eso las investigaciones lo arrojan como presunto culpable no se sabe si él fue el actor intelectual o también participó en quitarle la vida a esta persona fue detenido hoy en una plaza comercial después de que él publicó que se encontraba ahí y los agentes de la fiscalía acudieron a detenerlo lo más delicado de todo esto es de que el millonario en el año 2017 ya había estado preso durante aproximadamente 10 meses por un delito culposo donde se impactó en un vehículo automotriz y su copiloto falleció tuvo que haber pagado una indemnización y reparación del daño de un millón de pesos para poder salir con libertad pero ya había sido sentenciado y declarado culpable lo más delicado de todo esto es de que si se le logra fincar una responsabilidad en el homicidio de esta persona va a regresar a la cárcel pues ya sería reincidente en un delito y un delito grave entonces podría ser incluso el final de la carrera para este rapero según como se esclarezcan los hechos de los que se le imputan pero lo más importante es de que actualmente está detenido y fuentes informal de información ya mencionan que fue internado en el cerezo esperemos tener noticias próximamente y nos vemos pronto y